Yo calla, caiguitas hay que tocar ya, no gata suru miñita a taquere puse laike. Ya, tocar puse laike, miñita. Sipa, 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 sipa. ¿Y el barrigo es para el hino de acá? A gente a taquego a taquerno, el piso sur el coche, caiga. Sipa, 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 sipa. Sipa, 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 sipa. Sipa, 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 sipa. Sipa, 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 sipa. Sipa, sipa, sipa. Sipa, sipa, sipa. Sipa, 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 sipa. Sipa, 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 sipa. Sipa, sipa, sipa. Sipa, sipa. Sipa, sipa, sipa. 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 Sipa, sipa.